qué tal saludos estamos trabajando en la manzana en la variedad chico así se llama la variedad estamos aquí en michio trabajando ya pronto ya casi terminamos mañana pasado creo que mañana pasado terminamos ya casi estamos en los últimos son este tan grande el cuadro no tenemos drone para volar pero está grande el cuadro este ayer entramos como las 3 de la tarde y este y ahora pues no vamos a acabar desde ya empezó el surco desde ya está lejos y ya casi vamos a estar terminando el surco si lleno otros dos más pues serían unos 20 22 cajas de ahí al salir ese surco y ya vamos a ir a agarrar otro cohorte y este pues aquí estamos trabajando aquí echando la manzana está bueno esta manzana está como la variedad chico y un poquito más diferente y este ya ve que aquí este cada año cada temporada inventan y experimentan nuevas plantas pues si están tan bonitas muy bonitas las manzanas hay planos que están pequeños pero hay planos que están grandecitas que en este tamaño y este manzana este si realmente no 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 está tan jodido aquí a veces hacemos 15 16 cajas a 18 los 6 camaradas que así camadas de 20 para arriba 21 22 de 20 así siempre piscamos así si este si se hace gracias a dios que si estamos trabajando y casi ya estamos terminando y pues ojalá que si si ya cuando a la otra mañana pasado ya vamos a estar terminando ya vamos a ir a otro lado a trabajar o en las coronas o por ahí estamos en el rumbo también saludo a los compañeros del surco también que están trabajando en el rumbo en diferentes estados en florida aquí estamos trabajando ya el marral lleno esto pesa aproximadamente unos 60 o más libras no sé cuándo pesa pero si aquí está la caja lo pagan a 18 dólares si está un poquito grande la caja este está barato no está tan bien pagado aquí en micha lo aquí en micha lo más que pagan es 20 de ahí 20 a lo mejor hay unos ranchos que pagan 22 no sé pero de lo donde pagan mejor es 20 nomás hasta ahí nomás llega la ventaja que ayuda aquí es que no están no estamos pagando renta con que uno trabaja con el ranchero pues la casa es gratis pues más vive y trabaja y ya no tienes que preocupar de pagar renta luz nada de eso y este y ya terminando la temporada pues cada quien busca sus lugares los que se quedan a podar los que van a buscar otro trabajo los que regresan a florida y buscan otro trabajo por ahí pues un saludo a todos los compañeros que están trabajando en la manzana en diferentes estados como aquí en michigan nueva york washington los de sus comodadas de washington no sé si ya terminaron pero nosotros ya mero terminamos y pues ahí un saludo y la manzana pues si tienen está buenísimo la manzana es lo que hacemos cada rato nomás una boca de los tirajos porque no hay mucho tiempo para estar comiendo manzana ya hasta la tarde salimos porque nos antoja pues comimos uno y los días saludos y vamos a seguir trabajando a ver qué tal así está el cuadro de manzana hasta allá hay unos que ya salieron otros van saliendo otros vienen de medio nosotros ya vamos a salir aquí aquí está la salida ahí son falpas y ahorita vamos a ir a agarrar hasta allá hasta allá casi donde va el carro aquí está el duelo mira más una manzana una manzana